Llevo ya años con la esclerosis múltiple, a mí me la diagnosticaron en el 2010 o así, pero he estado bastantes años muy bien, sin apenas brotes, caminando de forma normal, hasta que llegó un día y me dio un brote y a partir de ahí ya me dieron unos cuantos y nada, me afectó a la pierna izquierda donde tengo la afectación. Y camino con bastón, con uno o con dos, por lo demás más o menos puedo hacer una vida normal. El deporte es muy importante para la salud, no solamente para las personas que tengan alguna afectación, sino para todo el mundo. A mí me ayuda mucho a nivel físico y mental, es prioritario en mi vida. Cuando a lo mejor he ido a una consulta médica y ellos saben que hago bastantes deportes, siempre me dicen que sí, que estoy bastante bien por el hecho de practicar deporte. Como tuve que dejar de practicar ciclismo, que era lo último que estuve haciendo por la afectación que tengo en la pierna, pues busqué otras alternativas y encontré la handbike. Fue en un campeonato que se hace en Casar de Cáceres para personas con discapacidad y fui con un amigo que me dijo, vende conmigo que ya verás lo que hay allí, que te va a gustar. Y efectivamente, me gustó tanto lo que vi, que yo decía, si esta gente puede hacer esto, ¿por qué yo no? Y fue a partir de ahí cuando empecé a buscar material deportivo para mi adaptación. Una asociación gallega que se llama Enki me dejó probar una que tenían ellos. Me gustó tanto que al final me la cedieron y tengo un préstamo de esa handbike que tengo en la actualidad. Era el primer campeonato de la Copa de España, que era en Ponferrada. Iban ellos, iban mis compañeros del club. Y como yo hacía tanto tiempo, desde verano que no los veía, me apetecía verlos y me fui con mi handbike y allí con ellos. Yo qué sé, por pasar un fin de semana de convivencia para ver lo que era un campeonato y tal, pues lo hice y al final gané, que era la primera. Pero no iba a ello, iba a disfrutar. La adaptación es complicada, porque no es lo mismo pedalear con las piernas, los músculos que hay en las piernas, que pedalear con los brazos, que son unos músculos muy pequeños y que apenas usamos. Los inicios son costosos, físicamente cuesta, pero bueno, querer es poder y ya está. Y el entusiasmo también hace mucho, tira para adelante. Metas deportivas de momento no tengo. Lo que estoy haciendo me gusta tanto que, bueno, seguir, seguir. Mi meta es seguir. Al final esto de ganar campeonato también te da un chute de energía para seguir, pero bueno, no mi intención. Mi intención es seguir practicando deporte, porque el deporte es vida, porque el deporte ayuda a las personas con enfermedades y sin ellas. La esclerosis múltiple es un problema que tiene a lo mejor los músculos un poco más contraídos. En cambio, haciendo deporte o yoga, gimnasio, ayuda a esa musculatura a estar fuerte a la hora de andar, de moverse y tal. Y entonces yo recomiendo siempre deporte. ¡Suscríbete al canal!